Según la recopilación de denuncias del organismo Voces del Sur el 2020, significó para la región un año de completa impunidad en cuanto a los casos de agresiones y asesinatos de periodistas. Pues es algo que no deja de asombrar la rapidez con que los cuerpos judiciales que se encargan de las investigaciones de casos de periodistas que han sido asesinados, casi que lo primero que dicen, sin tener una investigación rigurosa detrás, es que los casos no tienen que ver con el oficio periodístico, sin hacer una debida investigación sobre qué estaba investigando el periodista que fue asesinado, cuáles eran sus fuentes, cuál es la conexión de ese asesinato, cuál es la posible conexión con el homicidio o con la amenaza o con el ejercicio de violencia que hace sobre los periodistas. Y eso es lamentable porque nos lleva a un espacio muy inicial en las investigaciones que va a conducir a una impunidad donde no se va a ver reflejado digamos la investigación de los hechos que tienen que ver con el ejercicio periodístico. Decir de entrada que la violencia sobre los periodistas no tiene que ver con su oficio periodístico nos deja en un estado muy incipiente para esclarecer este tipo de hechos. En el caso de Nicaragua, Calúa Salazar es una de las víctimas de acciones de intimidación. Fue condenada por injurias tras la publicación de una denuncia ciudadana contra una administración municipal. Fue un proceso muy rápido, déjenme contarles. Es como que ya querían dejar un precedente hacia el medio de comunicación en el cual trabajo, que es La Costinísima, un medio de alta audiencia en la costa caribe sur de mucha credibilidad y que sobre todo tiene un perfil independiente que han tratado de cerrar el medio, han hecho demasiadas situaciones de riesgo para nosotros los trabajadores, pero también para el medio de comunicación. Este es un periodo en el que la criminalización hacia nuestro trabajo es lo que nos vulnera más y sobre todo nos hace poner en riesgo a nuestra familia, como ya hemos visto en muchas ocasiones hay asedio policial, hay intimidación en mi hogar, en la radio y estas amenazas a través de las redes sociales. Marcos Medina, Noticias 12.